Jorge Javier e Isa Pantoja hacen la cucharita en la cama, aunque sin peligro para ella. El plató del DILAC se decoró como si de cantora se tratase. Isa Chavalita Pantoja acudía este sábado al DILAC como parte del circuito de platós que hacen los concursantes de Rialatis de Telecinco. A nadie se le escapa la simpatía que parece sentir Jorge Javier Vázquez hacía la hija de Isabel Pantoja, ya sé por qué le caiga bien sin más o por fastidiar a la tonadillera, pero el caso es que no lo puede disimular ya que lo hace patente cada vez que coincide con ella en plató. Como el DILAC no puede entrar en cantora, el equipo artístico del programa intentaba que el plató se convirtiera en la famosa finca de Isabel Pantoja. Todo para crear un ambiente de lo más íntimo posible en la entrevista a la que se iba a someter Isa Pantoja, una mesa camilla, un cuadro del gran Pakiri, cabezas de toros en la pared, una cama y ausencia del público, como recoge la web de T5. Jorge Javier Vázquez y Chavalita se tumbaban sobre la cama y bromeaban haciendo la postura de la cucharita, algo que le debe gustar mucho al presentador ya que también lo hizo con Toñi Moreno cuando la visitó en Viva la Vida y que muchas parejas realizan de forma cariñosa al dormir, lo que provocó que la hija de la tonadillera exclamara, como mi madre vea esto.